No, yo tanto no necesito saberlo. Hmm... No, hoy no hay partido, Arda. Mañana empiezan los... Ah, pues... Debe de ser porque es viernes. ¿Por qué dicen que sí? No, los chocosos no han venido hoy. Están dormidos. Bueno... Nos hemos quedado... Ah, hoy no, mañana. Vale, vale, vale. Nos hemos quedado en la búsqueda de Rai, eh. La búsqueda de Rai. Verdad. Muchas gracias, Alito. ¡Pum! Alito man... Mmm... Alito man... A ver si no te pegas alto. A ver si no me pegas alto ahora. A ver si no me pegas alto ahora. Voy por el río, Alito. Por favor. Cabran las escaleras. Nada, ¿no? ¿Qué pone aquí Madrid? Ah, no. ¡Madrid! Estoy fatal. Veo cosas donde no las hay. Oh, Poppy. Mira, Poppy se ha ido mirar para allá. Claro, a ver. ¿Otra vez a alturas? Y te vas a caer. Yo debería andarme con cuidado, no sea que me hagan... ...apretar el botón. ¿Lo ves? No. ¿Lo ves? No. Aquí no está. A lo mejor se escondió detrás de una caja... ...y no sé si es un Dead by Daylight. Puede ser. Vamos a mirar. Probablemente está escondiendo en algún lugar. Pues ya sé. Se ha metido en el retrete seguro. ¡Ay! ¡Ay! Perdón. ¡Ja, ja, ja! Había un señor leyendo el periódico. Madre mía. Busca, Poppy. Busca. No se puede. ¿Sí o Jane? Deje de esta. Deje de esta. Ahí. Hay otro contenedor aquí. Vamos a verlo. ¡Ah! ¡Está aquí Poppy! A ver, ahí está. Siempre. Lo cerró. ¡Puppy, el búster se abre! ¡Esta mierda, Leo! ¡Tienes esa mierda de mierda! ¡Te voy a matar! ¡Ah, qué ganas que oiga! No, la grúa. ¿Qué? ¿Oye, estoy escuchando? A ver, déjame antes de subir. ¿Has visto qué bien? Te puedes sentar ahí todo. Mejor de pie. ¿Está bien de altura? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Vale, está... ha quedado aquí... tonto, ¿eh? Ya la has roto, Poppy. Ok. ¡Ah! ¡Puppy! Está aquí. A correr. ¡Puppy! ¡Puppy! ¡Woooh, puckey! ¡Puppy, puckey! Oh my god... Oh my god... Arito... I'm on the way I'm here Asshole Vincent I need help Just hang on Vincent Stop this I'm coming Leo Bobby No What the hell What the hell Oh god, he shot He's crazy How cute That's a good camera Yes, dude What the hell What the hell Is it possible? I'm here Let me go We need Ah, shit What do you think you go? Get your hands off me What the hell Wait, Bobby I think I'm going to get you a lot I hear you very low now I don't know I don't know You want to die? Let's put it here for now Hey, Vincent I don't know about you, but I see a lot of different things here that could make this guy talk What do you say? Guys, come on I've got a few ideas Yeah, me too Let's see if you'll talk or not Let's torture him a little, come on I like the idea He's about to get a real shock A lamp? You put the light my eye Is that your pride idea? This is gonna hurt smart ass Start talking Oh, please stop A ver, espérate Vamos a darle un poquito de fuego Si no, debo usar electricidad I'm gonna burn your face off if you don't start talking Fuck you Fuck me, huh? How about the dick? Whoa, whoa, no, no, not the dick Hot, 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 hot Oh, please, please, my dick Now we're talking Alright No more Mr. Nice Guy Stop it, you're gonna break my arm You better start talking then Ah Ah, my arm, man Next time I will break it We're being very weak Yes We're going to go to another level Come on Pistola de clavos A ver Are you going to talk or what? I didn't say shit Yeah? How about this? Oh! 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 You like this? Oh! Oh! What? Alright guys Alright 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 You went I'll tell you what you want Yeah? Start talking then Alright, alright Calm down Calm down Somewhere In Mexico I don't know where exactly But he's in Mexico It's got a big mansion there It's the truth I swear So that's where the rat is hiding, huh? Yeah That's where he is Don't tell him I told you You don't tell me what to do Alright, alright Calm down, man See you later Hey! Let's go Guys! Yeah Where you going? Don't leave me here In the pistol? You crazy! Untie me! Guys! Come back! Hey! 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 The title is Achou! Ech! Hey! 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 Hell! Hey! Tengo un contacto que podrá irnos a México. Eso es bueno. Y tengo una idea sobre cómo obtener esas armas. Pero vamos a necesitar dinero. No podemos riescar a robar una banca ahora. Hay lugares más fáciles para robar una banca. Como qué? Confía en mí. ¿Confía en mí? Se inventó otra pistola. Me están diciendo, te fijaste en lo que yo y ahora la pipa la tiene. ¿Habrá vuelta por ella? Claro, cuando Arda me dijo que me haya despistado, pues me di la vuelta y la cogí. ¡Oh, Carlos! Espero que este haya ido bien. Hola, hija. ¿Estás listo? Sí. ¿Por qué no dame la arma? ¿Qué significa? Mira, tenemos que mantener un profil bajo. Eso no es realmente tu cosa. Yo digo que lo hacemos de la manera rápida, hombre. Solo en yendo. Yo digo que lo hacemos de la manera fácil. No hacemos una escena. Bueno, bueno. ¿Cuál es tu plan de no montar un numerito? Yo quiero saber más. Si no, no puedo decidir. Dime qué piensas. Pienso que si te doy el armativo, he morido acá alguien. Porque Leo es muy de tirar de armas rápido. Y yo no. Yo soy tranquilito. Creo que tu plan esta vez no va a funcionar. No, no. Vota el otro si quieres saber qué pasa. Que nunca hemos hecho eso. No se puede, no se puede. Hay que ponerse de acuerdo en uno. Ah, que ponerse de acuerdo. Claro. Yo no veo tu plan esa vez. ¿Qué plan? Si no lo has dicho. Pues cuéntamelo. Pues no ves que yo soy el mayor. ¿Y qué tendrá que ver? Pues que el mayor lleva el arma. Por edad. Eso es solo lo que me dices. El arma es mía. Pues llévala tú. Vas a matar a alguien, verás. Que no mato a nadie. ¿Ves? Tranquilidad. Vamos en la calle. Vamos a mi manera. Un conflicto. Pues se va. Tío, somos fugitivos y ahora tenemos que hacer un atraco. ¿Tú te crees? Que estas son formas. ¿Cómo darle gasolinera? ¿Qué es esto? Interesante. Investiga. Sí. Lo podemos ver. Dice interesante. Yo no veo nada. ¿Qué tiene esto de interesante, Vincent? A ver. Hay una señora, eh. Hola, Elisius. ¿No hay baños aquí? ¿Hay una señora en la tienda? Exacto. Exacto. Bueno, trabajando. Luego ahí hay un cliente, tal. Ajá. Dos. Hay dos clientes. Vale, no se puede entrar al baño. Ya sé. Lo hacemos al americano. Cogemos el coche y estampamos contra el... Al unizaje. Al unizaje. ¿Dónde estamos el coche para llegar a México? Pues el camión ese de ahí. Hacemos un puente. Y explotamos la gasolinera. Y salimos como héroes. Venga, va. Creo que no hay nada más que hacer aquí. Hola. Coño. Qué bruto eres. Qué bruto eres. Qué bruto eres. ¿Tú crees que son maneras? Vamos a ver esto. Parece que es una arma, pero no es. Es la clave para el registro. Así que apriela. Estás gastando tu tiempo. No hay nada de dinero en el registro. Apriela. La señora salió corriendo. ¿Te dije? ¡Mierda! ¿Dónde está la palabra? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vinston! Debe haber un seguro alrededor de algún lugar. Deberíamos verlo. ¡Mierda! ¡Quietecita, eh! No va a llamar a la policía ni nada. Poppy, que el otro... Que el otro salió corriendo, ¿verdad? ¿Se te capó? Sí, hay uno que salió corriendo. Hay que hacer esto rápido. ¡Oh! ¡Me cago en todo! ¡Vinston! Y yo caminando, ¿sabes? Tranquilo. ¡La señora, la señora! ¡La señora Poppy! ¡Ven, ven a vigilarla! ¡Quieta! ¡Coño! Toma, tengo un arma. Ahora... Quietito ahí, eh. La mamá tiene... Insistaré más. Mierda. Aquí no parece que es usted. ¡Uno, tres, siete, Poppy! ¡Uno, tres, siete! ¡Uno, tres, siete! A ver... ¡Uno! ¡Tres! ¡Siete! ¡Sí! 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 ¡Tres! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué conduzco yo ahora? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Qué hace Polimaro? ¡Vamos! ¡Vamos! Johnson es muy malo ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Mi corazón está bien. Solo quiero saber de lo que estamos tratando. Relájate, señor Paranoid. Me confío en ella, ¿vale? Además, me da una. Ahora vamos a comprar esas armas. Si lo digas. Tienes que relajar más, ¿vale? Sí, sí. Es una experiencia ya. Has entrado ahí haciendo ruido intenso. ¿En serio, Blinder? Que Arda y yo estamos muy sincronizados. Jasmine, Leo. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Quién es este hombre? Menos cuando intentamos escalar. Y la marca tampoco nos salió muy bien. Soy Vincent. Oh, hola, Vincent. ¡Qué bien conocerte! ¿Ah? ¿Qué diablos? ¿Por qué? ¿Por qué no traes tu familia a la próxima vez? Estoy fuera. ¿Qué pasa con ti? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con ti? ¿Crees que vendrán aceite aquí? Escucha. Te dije. Te dije. No hago negocio con extranjeros. Y este hombre. Se ve como un extranjero para mí. ¿Tienes un problema conmigo? Sí, tengo un problema conmigo. ¿Tienes un problema conmigo? ¿Tienes un problema conmigo? Eh... Igual yo la conozco, eh. Debería intervenir. Mejor. ¿Quién es este hombre? ¡Wow, wow, wow! Reláxate. Ponme la arma abajo. Jasmine, ponme la arma abajo. ¡Vale! ¡Vale! Yo te dije, ¡he está conmigo! En fin vamos a hacer esto, ¡hasta ymbramos! Además, tú me enviaste, ¿verdad? Ok, pero es la última vez. Y luego nos vamos bien. ¿Dónde está? A ver, a ver que traes. Aquí, esto debería ser más de suficiente. ¡Cállate! El lindo del atraco. Claro. Elige y prueba. Eso te va a ser listo. Vale, no acabes. Ah, el M14. El jazmán, ¿por qué has estado llegando a los últimos años? Oh, you know, the usual. ¿Qué es lo que tú? ¿Has dejado de ir de la prisión? ¿Qué crees, Jasmine? ¿Has deslizaste? Claro que lo hice. Bien para ti, entonces. Gracias. ¿Yo? A ver qué arma me ha dejado por aquí. ¿No? ¿Vamos a ver? Dejame. ¿Vamos a ver? Creo que los mejores. Usted es de la abanaja. ¿No? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Oh, espera, espera, que no sabía que estabas ahí tirando botellas, a ver... PLATO! Oh, come on, ¿qué fue eso? PLATO! Toma! PLATO! Good one, Leo, I'm the man! Oh, come on, ¿qué fue eso? PLATO! Hola? Ja ja! No me... no me... ¿Qué es? Oh, come on, ¿qué fue eso? Que chulo esto Eso también mola, eh? ¿Quieres intentar? Toca Eh, 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 te relajas, eh, te relajas, así me vas a volar la mano Va Eso es imposible A ver si me vas a volar la cabeza Imposible Imposible, Poppy Como va, es imposible, que no, mira, mira, te las tiro rectita Ahí, hay cartel, eh? Ostras, te vi la mano y pensaba que la botella se iba para otro lado Un poco más a la izquierda Que no, que no, que no, que es imposible, que esta se ve muy chiquitita, ¿no? Pequeñito, así Man, tú asustas Shut up, Leo Ah, ah 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 Blanca, ¿qué tal muy buenas? Ah 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 Si me hago amiga de el Amigo Amigo No, yo me quiero con esto No, yo me quiero con esto Pues nos marchamos Ya estoy lista cuando quieras Vale Pues podemos ir Vale Hay una zona aquí de tiroteo bastante curiosa Si hay varias Cuidado Hey, Leo. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Vamos a probar las armas. Hay muchas cosas para disparar. El cargador es infinito. Vamos al típico motel, a pasar la noche que habrá que descansar. Ah, no. Es la mujer. Me queda mal. Uy. ¿Quién va a llamar a esta hora? Hey, soy yo. Tengo algunas información sobre Leo. Ok. ¿Sabes dónde está? Lo conocí. Dime su lugar. No te preocupes. No te preocupes. Dime dónde está. Lo entendí. Buen trabajo. Hablaremos luego. ¿Es posible? ¿Quién viene? ¿Harvey? 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 ¿Qué pasa? Lo encontré. Buen. Cuidado. 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 Menos 80. ¡AH! Contracciones Mi nombre es Carol Moretti Estoy pregada Y creo que voy a ir a la labor Y estoy sola Por favor enviarte un ambulancia Pobreta ¿Sabes qué? Me parezco un poco más de zombie hoy La calma antes de la tormenta Que casualidad ¿A que si Alito? Matasome se deja barba Es igual A ver si vamos a ser familia Sin saberlo Sí, no sé Realmente no sé En qué año sucede La historia de este juego Dust knows No, pero sí tiene que ir por ahí Gaspacho Gaspacho En la ponte Vergor No Vergor Le duele Voy a pedir dinheiro попроб Por favor lass Que la Victory Pringez No, no tengo. ¿Qué te conoces sobre eso? No hubo estado allí, pero he visto algunos lugares muy malos. ¿Verdad? ¿Dónde? ¿Qué lugar podría ser tan malos como NAMM? No puedo decirlo, pero déjame decirlo así. He visto mi gran cantidad de hombres que se mataron. Sé cómo te sientes. Sí, ¿y piensas así? Quiero cambio, señor. ¿Ese señor tiene cambio? Un poco antipático. Sí. Hola, matazombi. Estoy aquí, dice. Aquí te vas, bienvenido. Gracias. Voy a ver si puedo llamar a mi mujer por la cabina, que ya tengo dinero. ¿Puedo hacer algo al final? Sí, compré cigarros, ¿quieres? Bueno, si me lo regalo. Con filtro y todo. Dale una patada. ¿Puedo hacer una patada? ¿Por qué? ¡Ay! Pues mira, la arreglaste. Es así. ¿Puedo hacer una patada? ¿Puedo hacer una patada? ¿Por qué? Because I know some tricks. ¿Ok, lo que? ¿Uy voy a tener eso? ¿Ok? Bien. Yo solo necesito ser ayudante. ¿Vale? ¿Cuál? ¿Cuál? Ok. Ok, ok. Gracias. Gracias. Hey. ¿Habías un avance? Sí. Sí, hice. Pero necesito ir. ¿Qué? ¿Qué estás hablando? ¿Estás bien? Estoy bien. Pero necesito estar en otro lugar ahora mismo. Hey, no puedes salir. No voy a salir. Pero algo sucedió y necesito estar ahí. ¿De acuerdo? ¿Qué? ¿Vincent? He llegado demasiado a volver ahora. Necesitas hablar conmigo. Dime qué está pasando en tu cabeza. ¡Dale conmigo! No puedo hablar de eso. No puedo entenderlo. Cuanto misterio alrededor de una embarazona. Creo que vienen a matarnos. Sí. Con silenciador y todo. Coño. Gracias a que llevaba silenciador. Con todo el palo, ¿eh? ¿Qué? ¿Yo con el rabo? ¿Quién con todo el palo? ¡No! Es que lo tengo intenso. Con lo que más quieras, corre. ¡Leo! ¡Para que cierro! ¡Leo! ¡Para que cierro! ¡Me ayudaré a cambiar la puerta! Ya. Date caña porque la verdad que estoy un poco cansado para hacer esto, ¿eh? Mierda, está intentando abrir. ¡Ahora! Me faltaba autopulso, me gana con la IA. ¡Mierda! No. Pero yo no decí de pulsa. Pero yo no decí de pulsar. ¡Ja, ja, ja! Ha tardado mucho. Venga, ha tardado mucho. Nooo. Yo ya estaba. Eres tú que no viniste. Que nooo. Yo todavía estaba al botón con la barrita, ¿no? ¿No bajó? ¿Es injusto? ¡Dale, nada de caña, por favor! Por el chat dicen que sí que tardaste ¡Corre, Ana, por favor! ¿Por qué no puedo? ¿Me va a matar otra vez? ¡Adiós, Poppy! ¡No! ¡No, dije! Pero no me salta, este señor es menso ¡No te vas a dejar de ayudarte, yo voy sola! ¡Dale! ¡Los armas están en el coche! ¡No hay tiempo para eso! ¡Tenemos que ir! ¡Vamos! ¡Sí! ¿Quieres que cambiemos? ¿Cómo? ¿Va a pasar ayer primero por la puerta? ¡No, sí, ya sé! O sea, sí, ya lo tengo, pero es que no sé ¡Leo, hold on! ¡I'll help you barricade the door! ¿Es que no hay guardián de seguridad en este cine? ¿No hay nadie que pare a ese señor? Pero es que este señor es un viejo chocho En vez de correr, camina, ¿sabes? ¿Por qué camina? ¿Cómo si yo lo tengo para el asesino? Pues no Vas a morir otra vez Que lo sepas No sé por qué no me salta Es tonto No, 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 no tenemos pistas, ayudas Ni nada, ya lo sacaremos ¡No se da en cuenta lo que tienen que hacer, la verdad! Yo no puedo hacer nada Yo solo tengo que aguantar la puerta ¡Hola, Vanessa! ¿No puedes tirar algo aquí? ¿Puedes parar un móvil de fuego aquí? ¿Cómo estoy yo? Pues como no sea esto ¡Pero por qué camina! No sé, no sé por qué camina andarlo ¿Qué haces? ¿Hay que venir aquí? No, no llegamos ahí ahora Hay que empujar esto, ¿no? Nada, dejo caer Sube que lo muevo Sube que lo muevo Estás arriba, ¿no? Sí Ahora Aquí, Poppy, ven No, 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 no Por ahí no, ven Pensaba que ibas a hacer lo mismo Pero desde el otro lado ¡Corre, que entra! ¡Ostras, se está acelerando el tío, eh! ¡Hostia, se está acelerando! ¡Ya está! ¡No dispara! ¡No dispara! ¡¿Qué?! ¡Por lento! ¡Me veo! ¿A ver si me sube que te muevo? Siempre muere Poppy Aquí sí o así no viene a por mí, claramente Siempre muere Poppy ¡Vincent! ¡Va ahí! ¡Va ahí! ¡Va ahí! ¡Va ahí! ¡Va ahí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Mierda! ¡Vamos aquí! ¡Papi, que mueres de nuevo! Aquí nos puede dar, ¿eh? ¿Con cuánta munición viene este señor? Me va a dar desde ahí, ¿eh? Va a tener ángulo, ¿eh? Espérate, espérate... ¡Ostras! Esta es... ¡Popi! Esa es... ...automática, Poppy ¿Vas tú? ¿La muevo yo o qué? ¡Vamos! ¡Voy, voy! ¡Venga! ¡No, ponte delante! ¡Si no! ¡Si delante! ¡Venga! ¡Ya, hombre! ¡Voy a disparar por debajo! ¡Ven aquí! ¡Sucio! ¡Ayúdame! ¡Este ayuda también! Vamos a matar si seguimos así Me encanta porque te sale el cuadrado y a mi la X Te puedes confundir en algún momento con la X ¡Vaya forma de estrangular! ¡Ya es! Mira, no sé lo que está pasando con ti Pero necesitamos terminar lo que empezamos Harvey va a seguir enviando chicos así Sí, lo sé ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Entonces por qué quieres ir de repente? Esa es mi esposa Ella está en el hospital ¿Qué es el problema? Solo tuvimos un bebé Eso es genial ¡Gracias, hermano! Claro, es genial Gracias Te veo muy segura Te veo muy segura No me extraña nada Eso es lo que intentaba explicarte Eso es lo que intentaba explicarte Te vas a ver a tu hijo Y luego vamos a encontrar ese avión ¿Estás conmigo? Sí Estoy conmigo Vincent, necesito confiar en ti en esto Puedes confiarme ¿Qué bonita amistad? 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 ¿Qué problema con ti y tu esposa? Mira... Carol es el amor de mi vida Nosotros siempre queríamos tener un niño Hemos intentado por años Cada vez que nos fallamos Es como una parte de nosotros murió Nosotros murió Y cuando finalmente sucedió El día cuando nos descubrimimos Nunca hemos estado tan feliz Entonces Todo se fue a la mierda Y yo terminé en la prisión ¿Qué bonita amistad? Sí Oh Se me está colando el sol Se me está colando el sol Hay viento ¿Listo para conocer a tu hijo? Lee Big Dice el de gris creo que es el que usa Creo que está un poco perdido El de gris es Poppy Yo soy el de marrón El de la derecha es Poppy Team El de la izquierda soy yo ¿Por qué no me puedo mover? Yo sí Yo sí ¿What? ¿Cómo es? A ver El de las patillas soy yo Más fácil Sí ¿Hola? ¿Cómo es? Yo soy el bajito Él es el alto Yo soy el rubio Él es el moreno Yo soy el de la chiva Y él no Está afeitado No tengo chiva No tengo chiva No tengo chiva No tengo chiva Sí, o sea, ¿qué pasa? Salte y entrate otra vez al fuego. Ahora tendrás que volver a invitar. Ah, dios mío, los errores. Si que está dando problemas este al final, ¿eh? Pues sí, lo terminaremos hoy. Mañana. Es que ahí no se puede hacer más. Ahí no se puede hacer más. Ahora vengo, voy a... que me está entrando la luz del sol, ahora vengo. Vale. A ver, aceptar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ja! Barsado. Como si fuera tan sencillo. No, Carlos. No lo he hecho. Pero eso no será con operación. Muchas gracias, de verdad, a todos los que estáis compartiendo, chocobos y peludos. De verdad, muchísimas gracias a todos, ¿eh? 10 RTs, 10 RTs. Por aquí, muchas gracias. Mata zombi. No sé si escuchaste mata zombi lo que dijo Arda antes. Ya, ya, el mando lo tiene. Ya está, le he dado al mando. Dijo que... A ver si erais familia. ¿Qué os parecíais un poco? ¿O qué pasa, Carlos? Que se ponían botingues ahí... Y entonces pasaba eso. Ah, si lo escuchaste, mata zombi, ¿eh? ¿Y qué te parece? No tiene nada que decir. ¿Solo te ríes? ¿La luz del sol es mala? ¿Te acerren llamas? ¡Vuelco! En lo que viene Arda me voy a comer una magdalena. Porque puedo. ¿Para ti? ¿Pero no lo sois? ¿No? Esta acera casi siempre. ¿El qué? Martiwi. No sé si me escuchas. Martiwi. Ya lo sabía, mata zombi. Era broma. No. Martiwi. Sí, hoy sí, hoy sí. Con el cosplay... Le da un aire, le da un aire. Ay dios, que me caigo. ¿No te caigas? No, me caigo, sí me caigo. Con este croma me caigo, pero vamos. ¡Oh, Martiwi! He dado bienvenida, wey. Muy buenas. Vale. Bueno, el mando se supone que... Lo coge. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Nada, no sé. ¿Ya te va? ¿Sí? Vale. Pero no ha hecho nada. El juego ha entrado y ya está, ya iba. Se habrá buggeado. Sí. Es que el mando de PlayStation suele hacer eso. Muy a menudo a mí me lo hacía, por eso tengo el de Xbox. La primera vez que me pasas, la verdad. A mí me lo hacía un montón, sobre todo con Dark Souls me lo hacía un montón. Bueno, Steam funciona perfectamente. Yo lo que sé... Siempre tenía que estar desconectándolo y conectándolo para que me lo volviera a pillar. Cosas así. Bueno, por lo menos se guarda aquí. Y no te cogió en mal momento. Sí, sí, claro. Garden Hill. Pues como te decía, Vincent, ¿estás listo para conocer a todos? Buenas tardes, ma'am. Buenas tardes, señor. No voy a preguntar a la otra manera. ¿Dónde está mi mujer? Mi mujer acaba de dar la luz. Venga a ver a mi mujer. ¿Eh? ¿A qué hora está? Me tengo que cojar la abuela. Uy, ¡vale! Oh, ¡qué convocionada! Uh, ¡ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! Este hombre tiene demencia. Esto no será tu fusa para no ver al hijo. Este juego parece bastante fácil. Leo, vamos a ir. 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 Si, si lo sabía. Vamos a ir. Voy al cerro ahora. Y ya está. ¿Cómo mueve el en el brazo? ¿En serio me la acabas de hacer? Ya perdí. ¡Vamos! 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 Ya está. Ya está. Al ascensor me dijo la señora, eh. Sí. Pero... ¿No era del otro lado? Marsiwi, si lo tapaba me lo ponía él arriba y me ganaba. ¿No te has enterado tampoco de la jugada? Sí. ¡Madre mía! La gente. En realidad, eh. Yo tenía la de la izquierda, la de abajo, la de derecha, la de arriba. Sí, sí. O sea, no podía hacer nada. Me cogió. No podía hacer nada, ya no. Si, si, si. Cuidado. Cuidado, eh. ¿Si lo reducimos por esa casa? Ustedes se parecen familiar. ¿Has visto antes? No, no lo creo. Hmm. Ok. Lo que sea. ¡Mierda! Nunca me dejas actuar, eh. Qué bruto eres. Pero tus olas son tan frases. No, me pusiste de retrasar a mi, tu primero, ¿eh? Ajá Creo que no sabía que estaba haciendo Te la he devuelto O sea, tú sabes que mi estilo Tu estilo siempre es el bruto Pero como tú quieras Vamos a pensar, vamos a pensar ¿Por qué te puedes creer que Vincent Eso se parece a mí? O sea, estoy manejando un personaje que siempre decidí Siempre pensaría como él, tío Qué miedo me da Yo siempre pienso como Vincent Ay, Dios, qué ideal La cuestión es que si hacemos eso y no funciona Nos pueden pillar, pero Si lo dejamos inconsciente y viene alguien Y ve que hemos hecho eso, que alguien nos puede pillar Me da un embeldeo ¿Qué te ha pasado? El martiwi Es cara de dolor Bien, te voy a hacer caso por si acaso Pero espero que salga bien Wow, que solo voy a ir a ver a mi mujer ¿Se te va bien? ¿Qué te dije? Que no se vea mi mujer ¿Qué te dije? Estás nervioso Entendible Estaba nervioso también, pero no te preocupes Estás bien Gracias El área de maternidad está a la izquierda ¿De equilibrio? Ojo, bien, también tengo una silla aquí ¿Cómo va esto? Sí, estoy muy bien en esto. Ah, vale, ahora. Ahora, ahora, lo tengo, ahora, lo tengo. Por hacer el gamba ahí te mata a zombis. Pero mira, Rasha, ya la ha pillado ya. Lo ha dejado ahí clamado. Ah, pero me duele el dedo, tío, que tengo una herida. Me da un golpe. Es que tengo... Tengo pupa. Me acabo de dar un golpe. El tonto lado está ahí, hijo. ¿Qué hacen estos señores? Dos señores, una escalera para cambiar una bombilla. Pero venga ya, tío. Sí, eso pasa mucho. Eso pasa mucho. Es verdad. Mira, yo cuando trabajaba antes en un cine teníamos una escalera que había alguien que la tenía que sujetar siempre, porque la verdad es que era una mierda y te podías caer. A mí lo que me pasa es cuando me intento cambiar un bolsillo. ¿Un bolsillo? ¿Te cambian los bolsillos? Cuando intento cambiar un bombillo y miro para arriba, me mareo. Y estoy subida a algo así, estoy arriba y tal, y tengo que hacer fuerza, me mareo, tío, me desmayo. Sí, soy de cristal. Guapo, yo me tuve que subir a sitios bastante altos, la verdad. He subido de la cartera y todo, todas semanas. Ah, yo tengo... ¿Cómo se llama eso? Miedo a las alturas. Sí, sí, sí. O sea, me mareo. Me da como mareo, creo que es... Fobia a las alturas, entonces... No hay muchas veces, no hay muchas veces. No hay muchas veces... No hay muchas más. ¿Qué es la mía? Me ha vértigado, sí. Oh Dios mío. Ahí sí. Por favor, Leo, no tenemos todo el día. Es que estaba hablando con la mujer. Ya voy, ya voy. Y lo repite. Soy su primo. Pero si, mira la enfermera que guapa. Gracias. Hey, Carol. ¿Estás bien? Estoy bien. Mi hijo, ¿tú qué? Ella es mi hija, ¿tú qué? Esto te iba a decir, ¿tú qué? Esto es, uh, Leo. Es agradable conocerte, hombre. Sí. Baby girl, ¿eh? No, no. No, no. No, no. No, no. Mi amigo, dice. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ya terminé esto. Tienes que confiarme. Carol. ¿Qué quieres que me diga? Solo... Quiero que confiarme, ¿vale? Las cosas serán diferentes. Siempre diciendo eso, pero... vas a ser matado. No puedo vivir con eso. No voy a dejar que eso suceda. Lo prometo. Tienes que confiarme, Carol. Una fastidia. Ya, ya, ya... ¡Cuidado! ¡Ve a decir! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Vamos, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Yo de ti me iba por la ventana. Parece que hay una escena de incendios. ¡Hey! ¡Tres! ¡No se mueven! ¡Qué guapada, tío! ¡Cómo mola así, tío! O sea, está brutal. ¿Pues vas a agarrar todo? Si me toca, tendré que hacerlo. ¡Ah! Esto, coño. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo esto, Marcibi! Pero que no está abierto. ¡No! Bueno, ahí. Se va, se va. Pero que guapo todas las formas de jugar en cooperación, tío. Los cambios de pantalla, tío. Es una pasada, tío. Me encanta. ¿Qué pasa? Que te da tiempo. Te da tiempo. ¡Presente! ¡Vamos! ¡Vamos por el otro asesor! ¡Qué guapo! ¡Está allá! ¡Dónde está! ¿No te pillan? No, no, gracias. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Qué pasada! ¡Look at me, Tim! ¡Qué pasada, tío! ¡Venga! ¿En serio? ¡Estáis de coño! ¡Vamos! 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 ¡No veo! ¿Qué? ¿También quieres? ¡Ahora! ¿Vas a ir caminando así? ¡Yo! ¡Hombre! ¡Si me van a pegar estas hostias! ¡Me va a hacer falta así! ¡Está el piñeto, joder! ¡No estoy, no estoy, no estoy! ¡Te rodean! ¡Nada, nada, nada! ¡Haz que un meto, eh! ¡Vamos! ¡Tienes frito! ¡No te acerques! ¡No! ¡Yo! ¡Eso tiene que doler! ¡Fora! ¡Fora que te doy! ¡Vamos! ¡Ya lo tengo controlado! Veía que le tenía que dar solo cuando salía el botón, pero no... ¿Te está agarrando alguien por detrás? ¡Sí! ¡Bueno! ¡Ya me he dado cuenta! ¡Es la policía! ¡Sí! ¡Loели! ¡No se hagan! ¡Es que cabrón! ¡Aah! ¡Maldita! ¿Qué es eso? Yeah, it must have been fast. Only explanation, right? Well, he's not hiding in here. Looks like quite a drop from that bend. You think he might be hurt? Maybe. Hmm... Qué bruto, tío. Es necesario ahora. Él me surgió. Bueno... ¿Estás hablando conmigo? No se oscurra, eh. No, no, no. Disparo, eh. ¡Claro! ¡No me obligueis! ¡No me obligueis! ¡No me obligueis! ¡No te asustes! ¡Claro! ¡No te asustes! ¡No te asustes! ¡Te asustaré! ¡Estoy de vuelta! ¡No hagas todo esto estúpido! ¡Claro, para que lo sepan! ¡Yo llego a ser el poli y te hubiese disparado! ¡No te asustes! ¡No te asustes! ¡Ahí, eh! Se le ha muerto. ¡No te asustes! ¡Mira, ese es ahí! ¿Vas como muy tranquilo, no? Sí, ¿no? Marcha atrás. Tal vez. Tal vez. Pero lo haré. Déjame saber si hay algo que puedo hacer para ayudarte. Claro. Estaremos patrolando este camino hasta ahora, así que estaremos cerca. Si viste o no hay algo desesperado, déjame saberlo, ¿ok? ¡Claro, oficiero! ¡Gracias! ¡Estás segura, hombre! ¡Uuuh! Hay un señor roncando ahí delante, loco. Llevará esperando ahí 80 horas aquí en la tienda. ¡Multipico! ¡Hola, Crasburne! ¡Ahí está! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos conmigo! ¡Vámonos conmigo! ¡Aparcado! Desde luego. ¡Que te voy a disparar al final! ¡Dale al candado! ¡Un disparo! ¡Ah! Te caes sin balas! ¡Pero si solo disparas una vez! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Estás ahí en el otro lado! ¡Ayúdame! ¡G.S. Peter! ¡Cuánto tiempo se inverte! ¿Qué tal? ¡Hasta luego! ¡No me ibas a ayudar! No sé. No puedo. ¡Pulis! ¡Lol! Te tengo que dejar, Poppy. ¡No! ¡No me abandones! He buscado otra opción, porque aquí ahora mismo... Te han pillado, tío. ¡Claro! ¡Oh, ya sé! Los voy a atropellar. ¡Hasta por mí! Tío, que yo no sé cómo decir esto. ¡Tú no frenes! ¡Bimba! Te van a disparar, creo. Cuando yo cojo y le robo el arma a este. ¡Aprovecha la distracción! ¡Ostras! ¡Vamos! ¡Vamos, sube! ¡En la cara! ¡Ja, ja! ¡Bermotilla! ¡Hola, Bermotilla! ¡Hola, Bermotilla! ¡Ay, Dios! Tío, pero quieres ir recto. No sé si me he llevado algún disparo, eh. ¡Multi Twitch, chicos! ¡Exclamación multi en el chat! Y podéis ver los dos streams a la vez. ¡Estás seguro que es un buen piloto, ¿verdad? ¡Sí! ¡Claro seguro! No sé si me voy a verte por aquí. La semana que viene, Jesse Peter, empezamos al Darzol remasterizado. El lunes a las 5 de la tarde. Y el jueves es el día del suscriptor. ¡Leo! ¡Exclamación sub-day en el chat! Y verás todo lo que vamos a tener. Sí, somos amigos del alma ya, eh. Yo también quiero agua. ¿Te veo vivir agua y me da así? Si no es porque te veo, no... No. No veo. Me das tú lemeado. Sí, Rustom, tío. ¿Qué me voy a estar? ¡México! ¡Una la vuelta! ¡Vamos! ¿Por qué puedes comprarme esos tacos con pollo? ¡Vamos! 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 De 5 a 11 ese Peter, estamos ahora, ¿vale? Es que hemos cambiado un poco el horario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, Dios! ¡Estás haciendo lo correcto, Harvey! ¡Estás bien, Harvey! ¡Estás buen hombre! ¡Estás buen hombre! Los lunes, martes, miércoles, estamos de 9 a 11 en Instangaming. Estamos jugando a Deus Ex ahí, ¿eh? Necesitamos más hombres. Él viene. Espera, a ver si puedo. Lo que pasa es que si me voy, se mutea. Aquí tienes. ¿Pero qué pasa? En español... ¡Hacelo nomás! ¡Hacelo nomás! ¡Hacelo nomás! ¡Hacelo nomás! ¡Por eso vamos en el avión! ¡Claro! ¡Con chaleco y todo! ¡Claro! 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 ¡Vincent! ¿Quién era esta Emily, realmente? ¡No incluso preguntes! ¡Ese era el legoteo que tienes, eh! ¡Es mi amante! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Estás listo! ¡Oh! ¡Pero! ¡Pero! ¡Estás listo! ¡Sí! Ahí estaba Juan al Deus Ex ahora... ...literal, ahí va a jugar... ...other cosas diferentes. Deja ver. Sí, pero va a ser un largo camino a través de una lluvia. Deja bien. También podrías ir a un paráchute aquí. Eso te haría mucho más cerca. No, gracias. No estoy bien con las cuchas. Lo que sea que quieras. Espera, Emily. ¿Tienes paráchutes aquí? Sí. No, no, Vincent. ¿Tienes unido? ¿Sabes cuánto tiempo que nos ayudaría? No me importa. No he visto ni un paráchute antes. No es tan difícil. No es tan difícil, ¿verdad, Emily? Bueno, técnicamente, estás correcta. Vamos. ¿Qué dices? No sé, yo no lo tengo claro esto, ¿eh? Yo no tengo nada claro. ¡Hola, las cinzas de la abuela! Tío, siempre el Vincent piensa como yo, tío. ¡Qué fuerte! Que no, que no, que no, que es el cosplay, es el cosplay. Fíjate la abuela. Estoy fusionada con el personaje. Si esto de paracaídas no me queda nada claro, ¿eh? No aconsejan saltar a alguien que no lo ha hecho nunca solo, ¿eh? ¿De verdad quieres ir en paracaídas? Bueno, pues aterricemos. No, pregunto, pregunto. Sí, solo quiero tirar de la anilla y ver qué pasa. Por ver la caída. Venga, venga. Tienes que ser emocionante. Verás que no podemos matar. Seguro que los chocos y los peludetes quieren ver paracaídas. Me están pidiendo, ¿sí? Sí. Saltamos, saltamos. Paracaídas, Monsi, por sí, por sí, por lo menos. Las cinzas, pero no me he cortado el pelo, solo me lo he echado atrás. Solo me he repeinado en toda la hit y ya está. Creo que no mata a zombie. Este juego tienes que jugar con alguien, creo, ¿eh? Porque cuando estás en el menú de opciones te obliga a jugar siempre con alguien. Sí, es obligatorio jugar con alguien, no se puede jugar solo. Tienes que jugar con alguien en local o online. Pero siempre tienes que jugar con alguien para jugar a este juego. No puedes jugarlo solo. ¿Qué? ¿Una maquinita? ¡Ven para acá! Se llama Grenade Brothers. Espérate, Milly, que vamos a echar una partidilla aquí en la recreativa. ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué es esto? Saltar. ¡Ay, qué guay! ¡No te creo! ¡Tío! ¡Me encanta! ¿Qué dices? Me siento como si estuviera en la Nintendo, tío. El tenis. Eso iba afuera, ¿eh? No, que fuera, que fuera. Está perfecto. El pixel se notó ahí raro, ¿eh? ¿Ves? En mi partida te hace cosas raras en el pixel. Creo que es el de la A o algo. Sí, se ve como que no le das, ¿sabes? Supongo que es eso. Que es el de la A o algo de eso. Debes ser real. ¿Qué? Pero si te ha entrado en todo el pecho. ¿Qué pasó ahí? Claro, que me he tirado. ¿Ves? Por eso te digo que esto está mal. ¿Qué va a traspasado? A lo mejor te la metí muy fuerte. Puede ser, puede ser. Si va con mucha potencia rebotándole a la pared, igual. Me encanta el sonidito. Me voy a matar yo, son. ¿Qué impresionante que me estás dando? Pero, ¿en serio? ¿Qué mierda es esto? ¡Coño! No se vale, tío. Esto no es ni el pon. ¡Eh! Oye, esto es muy falso, ¿eh? Este juego está mal hecho. ¡Oh, qué mierda! ¡No! ¡Oh, sí! ¿Qué? ¡What the fuck! Pero... ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! ¡Oh, sí! ¡Ay! ¡Oh, sí! ¡Ay! Ahí está Otra, ¿no? No, no, que esto funciona chungo Pero, pero Esta ya me ganaste Con lo divertido que es Corta el suministro del combustible Abre las puertas del hangar Dale el diario del vuelo a Emily Pues no, me voy a visitar Vaya dos Vaya dos Ya te digo Y se pone a hacer pesas Me va costando cada vez más Ey, gracias por el follow Comandante Ruth Bienvenido Oye, ¿por qué están las alertas otra vez con sonido? Que yo las quite Ah Comandante Ruth, gracias por el follow No necesito este avión si no desplazas la línea de combustible No necesito este avión si no desplazas la línea de combustible Yo necesito mi libro Me voy en helicóptero, adiós No No No, yo quiero helicóptero ¡El helicóptero! ¿Donde esta Emily? Que la estoy escuchando En el avión ¿Ah? ¿Qué diablos es esta mierda? ¡Los amigos! ¿Puedes encontrar mi libro de la nevera? ¿Que habia? No se, habia algo y lo ha tirado En plan esto que es Me gustaria a veces poder correr un poquito Ostras ¿En serio te lo tengo que dar por el otro lado de Emily tía? ¡Ah! ¿Me arranques? ¡Toma! ¡Vamos! Se lo tiró todo al borde ¿Me? ¡Ambren las puertas! ¡Ambren las puertas! ¡Ambren las puertas! ¡Ambren las puertas! Normalmente ¡Ah, tengo! ¡Sebe! ¡La puerta es abren! Hey guys, come on, open up the gates, let's go. Y fuera no había nada. Papi jugando y arda haciendo el trabajo. A veces pasa, eh. A veces es al revés. Dan ganas de probar todo lo que hay, ¿sabes? Que luego ya no puedes volver a hacerlo. A veces pasa que es al revés, te lo juro. Súbete a la radio. Ah no, súbete a la radio. Vengan, 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 vengan. Vengan, 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 vengan. Leo, hurry up, vengan. Vengan, vengan, vengan. Tananana... Tananana... Ahí voy, ahí voy. ¡Gracias! ¡Comandero! ¡Oh! ¡Oh, comandero! ¡Gracias por el multi... exclamación, multi... ¡Chocobos! ¡Comando! ¡Multi! ¡Comando! ¡Subday! En ambos... ¡Comando no sé qué! ¡Spam! ¡Spam! Bueno, espero que tu idea de paracaideas funcione. Hoy tenemos que terminar este juego, eh. Así que... de aquí no se mueve nadie hasta que este termine... ¡Poppy! ¡Vamos! 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 ¿Estás nervioso? ¡Ah! ¿Me lo preguntas hasta a mí? ¡Claro! Un poco. ¿Eh? Solo suficiente para mantenerme enfocada, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Ah! 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 Tu fue raro el pelo, tío! ¿Sabes? Te brillaste de forma extraña... ¡Ah! 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 En tu stream no se ve... ¡Ah! ¡Ah! En tu stream no se ve... tuve una situación similar con Linda... ¡Ah! ¡Ah! Y funcionó! Me maté la toda... y me dio la segunda oportunidad... ¿sabes? Sigo que... es que escribir una carta realmente ayuda... ¿Sabes? Sigo... ¡Ah! Claro, cuento a ti... ome... Quiero decir que funcionó para mí... Pero... como... Con lo que tiene la grafica... por eso... Siempre fue una cosa buena, eso es todo. ¿Me entiendes? Sí, pero realmente no soy el tipo de escribiendo. Sí, sí, es decir, era solo una idea, es solo... En todos modos, felicitaciones en el bebé, estoy muy feliz por ti. Gracias. Sí. Sí, Ruptop, este es el momento del avión. Estamos llegando al punto de desplazamiento. ¿Están listos para saltar? Sí. No, no lo tengo claro. ¿No me has enseñado lo básico? Sí, te lo enseñé, pero no te acuerdas ya. Ok, recuerda, expanda tus brazos y las piernas para caer lentamente y maneja de ti. Y no olvides de apuntar en tiempo. ¿Cuál es lo más importante? ¿Esto es lo más importante? Como esto, voy a olvidar esto. ¡Bien! ¡1, 2, 3! ¡Y me tira! ¡No te lo perderos! ¡Oh, mierda! ¡Qué loca! ¿Qué? ¡Puedo hacer esto! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Mais escritor! ¡Eh! ¡Eh! ¡Suscríbete para upgrade a salvo! ¡ control! ¡Vincent! 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 ¡Que起來! ¿Qué? ¿¡Qué?! ¡¡¡ あ nom!!! no V Microsoft ¿Tu asla tienes juntos?? ‎ ¡Ay! Calla para siempre ¿Por qué no te estás miedo de eso? ¿Me escuchas? ¿Eres realmente Bajar para mi eso ahora? ¿No? ¿Por qué no? El tiempo es perfecto. Just face your fears, Leo. You're crazy! ¿Estás seguro que vas a decirme, o debería me dejarlo? That's not funny, ok? I think it is. So? What? Are you going to tell me or no? Ok, ok. I fell down when I was young. Happy? I want to know more. Fell down from what? Come on, man! Fell down from what? I fell down from a fucking tree and broke my arm. Stop asking questions. That's it? You broke your arm? What do you mean, that's it? I was eight years old! Did you cry? Ok, I've had enough. I'm letting go if you keep asking those stupid questions. He's my guess. Just keep in mind that you'll break a lot more than a arm. I hate you, man! No, you don't. You got me? Yeah, I got you, Leo. Don't fucking drop me! Just hold on to me, ok? Hey? I'm in it! Don't drop me! I won't. That was the last time I listened to your fucking ideas. Take it easy, you're still alive, aren't you? I'm just saying, I almost died. No, you didn't. Let's get going. You think Harvey still got the diamond? I do. What makes you so sure about that? I don't know, I got feelings, I guess. And it's not like it's easy to sell something like the Black Arlong. I still don't understand how the hell you pull that off. Well, I'm actually good at what I do. See, Chengdu . Yeah! Messara! I think I'll implant a VP. Upame. Estas en el multirexto ahora eran cuatro pantallas ahí Si Y aún ha habido hasta más, eh Hasta seis Bueno, pero estos si los matamos, ¿no? O tampoco me dejas Si te ven, sí Hemos dicho Yo les estoy apuntando por si te ven Yo no me puedo mover de aquí, a ver Ah, sí, sí que puedo Te puedo cubrir desde aquí, es lo único No sé si Vamos a matar o O a noquear Intentemos no matarlos, claro Vale Pues voy a bajar, entonces Me estoy acercando, eh Te van a ver, ¿no? No, 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 a esto todos los podemos noquear, eh ¿Qué? ¿Te han visto aquí? Creo que sí Bastida, pues nada, habrá que matarlos Vaya Sí, es que ahora me detallan a este tipo y no me han disparado Bueno, es que yo ya les disparé primero Se puede rodar y todo Uno menos Yo creo que eso es todo Matarlos a todos Dale, gamer Hemos venido a México Oye, no tendrás munición o algo Se vino la acción Oye, qué bonito esto, ¿no? Maten a todos, dice Alito Voy, voy, voy Que esa hueá de no matar a nadie Son criminales, no pacifistas Pero no somos asesinos Alito, ¿sabes que son mexicanos? ¿Quieres que los matemos, verdad? Aguanta, son muy falsos, no dejanlos vivos A ese tendremos que acercarnos Sí, sí, detenlo A ver, cinta agachada Es que ahora estaba mirando tu pantalla Sí, me pasó lo mismo A ver ¿Cómo le damos a ese? Cierta Creo que por ahí te puedes cubrir mejor Vale Wow A esa pared, ¿no? ¡Pamba! ¡Mi frente! Me está disparando a ti Sí Bueno Lo distraigo Ah, no Ah, no Me está disparando Me está disparando Dios Me ha matado a mi tío ¡Puesado! ¡Puesado! Tengo que abrir esa puerta, ¿no? Ya está Problema de la suerte Ah, ya Ya lo veo tarde Vale Vale, perfecto Cúbreme ¡Hola! Pero ¿a dónde van las balas? Dale al de la metralleta que es el que más me va a conseguir Al de la izquierda ¡Al de la izquierda, al de la izquierda! Buenísimo A ver, lo han matado a mi primo Ah, vale Es que no sé No sé ni dónde está O sea Estábamos arriba Hay uno que no lo puedo ver desde aquí, ¿eh? El que está detrás del container Ese no lo veo ¡Ahora sí lo veo! Me gusta la música Ardasis para Poppy No, por favor A ver, ¿qué pasa? Me deja Hay uno que no lo veo Desde aquí Le di en el subaco y se le quedó subaco rojo Pero no, ni le dolió, ¿sabes? Me dejó subaco rojo Me dejó subaco rojo No, ni le dolió No, ni le dolió No, ni le dolió No, ni le dolió Lo siento Usted no lo peor ¿Qué? 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 Hacía ¿Qué? ¡Suscríbete! Tienes algo muy cerca, cuidado ¿Qué hacen? Vamos a ganar el deletido ¡Eh! ¡Hostia, ese! ¿Qué? ¿La opción? Ostras, por detrás tienes uno, ¿verdad? Sí, ese. Espate de ese y voy a por uno. ¿Pero qué así? Está todo bugueado el tío. Vale, se ahorca de ese. Sí, pero es que está... Está haciendo cosas raras el tío. Ya está. Qué guay los franco tirados. ¿Es en serio que también a ti hubo? Creo que en este rato no parpadez. Yo, yo tampoco tío, se me se cae la lentilla. ¡Hola Scorpion peruano! Bienvenido, han pasado 84 años. Por mi aspecto. Darle un susto. VenirLELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELE Cuando llegue, te ayudó. Venirle letrame, le KNOW, a le Doncic, lo dagegen, lo benimleTok. ¡Vamos Direllen, le de coefficient! ¡Vamos, leo! ¡Ale Voy, vamo, vamo, vamo! ¡Come on, leo! ¿Qué haces tú? Tío, sabes que manejamos el personaje mirando tu pantalla, pero manejamos el mío. Y no sé cómo lo hice. Sabes que ha pasado ya varias veces también. Eso, sabes lo de la pantalla partida, me recuerda a la época nuestra también, tío. Y es como guau. ¿Arriba o abajo? Estas cosas se tienen que hacer más porque es muy divertido jugar así. Vamos a llegar. ¿Para abajo o para arriba con ese punto? Sí. Vamos a la playa. ¡Oh, Dios mío! ¡Hosteo de Susana! ¡Muchísimas gracias! Yo no sé para qué pongo pausa, si no se puede pausar esto. Muy bien, Ardache. ¡Muchísimas gracias! Bienvenidos a todos los Moguris. No están puestas las alertas para que se pueda ver bien el juego, para que no interrumpa y eso, ¿vale? Sugus... Sugus... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Sugus Susana, muchísimas gracias por... Hola, Sugus Susana, guapa. ¿Quieres tú y yo un poquito de meneo? ¿Has visto qué guapo estoy con mi sexy barba? ¡Hola, Sugus Susana! ¡Hola, Sugus Susana! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien! A ver, 25% ya, no... Si no, 80. Más o menos. ¡Un 70! ¿Quizá? Sí, yo por ahí creo que vamos, eh... Como Poppy se caiga... Lo intenté, pero no se podía. ¡Estamos pasando en el grande con este juego, tío! Cooperación al máximo. Poppy también está cosplayado, es su personaje del lío, ¿vale? Yo soy Vincent, el Sleol de las patillas Él tiene patillas reales Yo, las mías Las mías no son reales ¿Por qué es real no fake? Gracias por los follow specs, bienvenido Acción o sigilo Sigilo, ¿no? Ay, Poppy Me choqué con tu culete Yo me meto por dentro, ¿vale? Oh, Poppy, ¿te ha pillado? No, 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 no He visto tu arma a través de la pared Pues todo bien, Sura Ya te digo, muchas veces por pasarte Que estás muy liada Don't worry, don't worry A ese lo podemos pillar ya, ¿no? Eh, hay uno mirando No hay uno mirando, hay uno mirando ¿Quién? ¿Ese? No sé cómo no te ha visto ¿Estaba de espaldas? No, aquel está muy lejos No, ve desde aquí Pues están más cegatos que yo Pero a ese señor no le podemos dar Porque está mirando para acá Hay que ir a por esto de aquí De la izquierda, ¿eh? Poppy, si vamos ¡Uf! Si vamos Yo voy a por el de aquí Y tú por el de allá ¿No? ¿Por cuál quieres que vaya? O sea, por el de la derecha tú Aunque ahora se está moviendo de sitio Vale, vale Te digo una cosa, Poppy ¡Que se lía, que se lía! ¿Qué? ¡Ay, Dios! Se lío Que se ha liado, que se ha liado ¿Pero por qué nos veían, Poppy? No sé ¿Desde aquí? What the fuck Se le ha roto la cabeza a ese señor Vuelta a la acción, chicos Como que les cuesta morirse también, ¿eh? Sí, ¿no? Están poco duros Tienen Shade con antibalas en la cabeza ¡Míralo! Pues para respuesta Eso, mi arma tiene poco daño ¡Fua, guapida! Me coge las copetas al final Buena Ahí lo tengo 65% Dice Darkgamer ¡Ey, Gengar! ¿Qué tal? Oye, sí parece Está bien el maquillaje ¡Ay, muchas gracias, Jack! Hola, guapo ¿A qué hora sales por el pan? Me preguntaron lo mismo No sé hace cuánto Creo que sale a las 9 Viene gente Uy, es que viene gente Y aquí ha sido el shock ¡Wow! ¡¿Qué tal? ¡¿Qué tal? ¡Over aquí, Nelson! ¡El gate está abierto! ¡Vamos! ¡Vamos! Madre... Casi me rienda No matarás a nadie ¡Sí, te tengo en la cara! ¿La has dado? ¿Sí? Vale Ya está muerto ¿Qué? ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Just, imagínate haber hecho todo esto y si lo sabes! No terminábamos Te lo digo ¡Oh, qué duros están! Tira una granada ahí o algo, ¿no? ¡Au! ¡Me muere! Está bien, guay, la verdad Casi me matan ¡Ey, Gengar! ¿Qué tal? Bienvenido ¿Qué ha hecho con Ardace? ¡Uf! Me están agribillando, eh ¿Dónde van? ¡Ese señor estaba bailando, tío! Sí, nos aceran la puerta Pues habrá que buscar otro camino ¿Un coche, Poppy? ¿Aaah? ¿En serio? ¡Elio, me ayuda con esto! ¿Por qué me sale un punto en Mordor? Hostia, te habrá bugeado ¡Ya está! Vamos A ver hasta dónde llega el coche Aparcado Vale Nos ha raptado Ardace En realidad, yo soy el verdadero La otra que conocéis como Ardace Es el cosplay Eh, Poppy, ¿puedes cambiar de arma aquí? Yo sigo con la misma Pero, claro No quería hacer escopeta Nah Con mucho puedo probarla La otra última Ahí está Me hice con el canal Hola, Jack Tenía trampa Tres Dos Uno Madre mía, este señor está loquísimo ¿Qué dijo? No le entendí una papa, lucro ¿Qué hacen en la puerta? Tienen ahí para disparar Sucio son, ¿no? ¿Alguien les entendió? Así que no podría venir haciendo una granada Copi, prepárate ¿Estás listo? ¡Explota! ¡Dios! ¡Qué bruto! Toma de lo que he pensado Yo, casi me estalla todo en la cara, ¿sabes? Algo como Vamos loco, creo que escuché Ah, puede ser Habrán muerto Porque vamos Se oía fatal Ready, papi, pa' explotar Popi Uh, me ha llegado a la casa este señor Jamone Le entendí Jamone Uy, he fallado Ahí está Ahí está Ahí está el señor Pero qué vergas esa Ahí, desváranos Sí Deja de burro tú, ¿eh? Deja de burro tú, ¿eh? Ah, ya no le doy Ah, me asco si no cogías algo en el brazo ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Tú, tú, tú, tú? Oye, ¿me puedo dar un baño? Jamones, jamones, mira que jamones Loool Dive en el pool ahora ¿Qué? Ah, es casi, es más fresquito ¿Tiene que ser por el trampolín? ¿En serio? Sí, tiene que ser por el trampolín Uh, uh Ahora el arma no funciona Ah, es que mejor Sí, funciona, sí, funciona ¿El juego habla en latino o es porque tú lo tienes así configurado? No, hablan en mexicano, son mexicanos Pues espérate, porque antes han venido diciéndome que porque hablaban en argentino WTF, ¿en serio? Sí, sí Uff Cualquiera se abrimos ¿Estás listo, Leo? ¡Vamos! ¡Wow! ¡Lanzagranadas! ¡Qué bruto, loco! ¿Se va a cargar toda su casa? Le dará igual, tendrá más No le más, se va a cargar a su gente, ¿sabes? ¡Que los mate, que los mate! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Que te mueras carajo! ¡Estoy en el carajo! ¡Mierda! ¡Muere, desgraciado! ¡Mierda! ¡Aaah! ¡I'm gonna kill! ¡Mierda! ¡Estoy en el carajo! ¡Mierda! 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 ¡Aah! ¡Mierda! 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 Que pronto se ha retirado ¿Dónde estás, Harvey? ¿Dónde está? ¡Uuuh! ¡Que estaba aquí, tú! ¡Venga ya! ¡Qué bruto es! ¿Sabes? Podría haber muerto él y todo, si hubiese chocado con nosotros la granada ¿Por qué matáis a esas personas? ¿Qué tal, Chagatron? Bienvenido Porque nos... Es venganza, venimos en... Porque nos la hicieron ¡Ey, Dante! Muchas gracias por denar, de verdad Enseñaros cómo escapar de la cárcel y... Vengarnos Muchas gracias, Dante, de verdad Venga, ríndete Venga, ríndete Venga, ríndete Aquí te vas Bueno, ¿qué? Es que claro, ¿aquí qué? Venga, hagamos un trato, Vincent Tú si quieres te acercas primero, le cuentas lo que quieras Pero me dejas que lo mate yo ¿Qué te parece? ¿Vincent? No, acércate tú Vale, pues me acerco yo O no te arrepientas Yo te cubro Que tengo rifle y voy mejor en distancias ¡Mierda, ahora tengo pistola! ¡What the fuck! Pues vale A ver Ni no tenemos que hablar ¿Verdad crees que podrías salir? ¿Habías? ¡Eso es fácil! ¡Me lo has hecho! ¿Por qué lo haces? ¡Leo! ¡Eso es fácil! ¡Eso es que te confundí, de mierda! ¿Por qué lo haces? ¡Eso es fácil! ¡Eso es fácil! Ok, ok, mira Aún lo tengo Eso es lo que estás aquí, ¿verdad? El diamante Es todo tuyo Es en el seguro En la derecha Puedes hacerlo ¡Muérdalo! Ok En realidad me da igual el diamante Yo venía allá por él Sí Eso estaba yo pensando A ver si va a tener otra arma ahí Míralo Un cargador tiene Sí, la pistola también Sí, mírala Muy confiado Eres muy confiado, Leo ¿Hacia dónde quieres que me gire? ¿H izquierda o derecha? Derecha Lo puedes empujar contra eso, ¿no? Contra eso Mueves Lo he matado yo Tío, que se le sangra el cuello Y sigue vivo Todo tuyo Tío, que no se muere Métele con todo Ostras, que sangre río, tío Tú en la cabeza No lo hemos quedado abajo, ¿eh? Toma por saco ¿Quieres un bañito ahora? No, no ¿Qué es eso? ¿Hay fiesta o qué? ¡Ay, madre! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Quería ir a fiestas, así que... ¡Qué tipo de mierda, Sky! ¡Hay que matar, pues ya! ¡Eh! ¡Moto! ¡Ostras, se va a liar! ¿Habéis llevar, moto? ¡No! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Están escapando! ¡Se va a liar, moto! ¡Está escapando! ¡Vámonos ya! Verás tú, ahora ¡Jeje! ¡Wow! ¡Joder! ¡Wow! ¡He volado! ¡Wow! ¡He volado! ¡Vamos! ¡Se espera muy bien! ¡Ese espera que se reprenamos! ¡Vale! Vale ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Es porque se me fue para un lado en la moto? ¡Apúrate! ¡Apúrate y no manches, güey! ¡Apúrate, Leo! ¡Ven a protegerme! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué atropellar? ¿Qué acabo de hacer? ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡Bienes! ¡Tío, mira cómo morí! ¡Me atropelló! ¡Er, aquí tengo crítica appos para que no puedan seguir recorriendo! Oh, como me disparan, loco Morales Espero que te haya muchos cantos Oh, I promise Oh my goodness Also resume I hope that you are able Nodes ¿Qué? ¿Estás de broma? No sé, casi me da ese coche Voy por el agua, tío ¿Vas a chucarme? Sí Bueno, me trabé ahí Ah, pero querían matar a los patos Ah, es que me trabamos con las plantas Eso pasó por un tiempo antes Está bien ¿Qué haces? ¡Aaah! ¿Qué pasa? ¡No, para nada! ¡Sortarse! ¡Aaah! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡No, para nada! ¡Nanle! ¡No! ¡No, para nada! ¡No! ¡Joder! ¡Nanle! ¡No! ¡No! ¡Si! ¿Qué dices? Que sí, que sí, que sí ¡Mira, mira, mira! ¡Sube, sube, sube! ¿Eso nos va a la vio? ¡Sube! ¡Sube! ¡Ponte más recta! ¡Ahí! ¡Hey! ¡Yo! ¡Wow! ¡Te se acaba el camino! ¡Fue el último momento! ¡Qué guapo! ¡Qué pasada! ¡No pestañeo! ¡No pestañeo! ¡Sí, estoy bien! ¡Yahua! ¿Qué tal? ¡Bienvenido! ¡Hey, Emily! ¡Great flying! ¡Eres locos! ¡Vincent, vas a tener que pagarme triple por esto! ¡Lo entiendes! ¡Vincent! ¡No vas a escucharme decir esto mucho! ¡Pero gracias! ¡Tú también, Leo! ¿Sabes qué? Creo que voy a escribir esa letra para Carol ¡Es una gran idea! ¡Es una gran idea! ¡Hey, Emily! ¿Tienes una carta y papel? Espera, ¿ahora? ¿Por qué no? ¡Es un largo camino a casa! ¿Tienes algo mejor para hacer? ¡No realmente! ¡Bien, entonces! Las cosas no son así en México, Poppy Si matáis al patrón, todo el cárter busca venganza ¡Ja, ja, ja! ¡Es verdad! ¡Claro! Si son los criminales, matáis a alguien mismo Escribir una carta bonita, ¿eh? Querida Antonia Hemos estado viviendo unas aventuras muy intensas últimamente He hecho un nuevo amigo Nos hemos fugado de la cárcel Hemos perseguido al maldito Que nos hizo la vida imposible ¡Estamos fallizando! ¿Cómo estamos? ¡Pero que selie ayer?! ¡¿Y que estábado?! ¡Gracias! ¿Estás bien, Vincent? ¿Vincent? ¡Sí! ¿Estás seguro? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¿Estás bien! ¡No! ¿Estás bien! ¡¿Estabas bien? ¡No! ¡Ey! Sí. ¿Hemos llegado? Sí. Sí. Te lo dije que no vinieramos otra vez a América. Ups. Vaya, por Dios. Nos buscaban. Ya, esto ya era... Salud. Gracias. ¿Pero es que tienes un momento de saludar? Me dieron alergia a los policías. Espera, ¿trabajas para la policía? ¡Eh! ¡Mili sucia! ¡Traidora! ¡Qué fuerte! Me la ha jugado a mí también, ¿sabes? Yo no sabía esto. Mira, no me mires así de reojo, ¿eh? Que te estoy pillando. ¿Cuál es el plan? Uy, mira, este parece el de Batman. ¿Cuál es el plan, Poppy? ¿Tú no quedas a Isla ahí? Esperad a ver qué pasa. No puedes moverme las cosas. ¡Eh, ok! El perderá la super sazión. ¡Eh, eh! ¡Ya! A la cárcel otra vez, a empezar de nuevo el juego de este esceno. ¡Ja, ja, ja, ja! De Gordon. El diamante. Leo Ay, por Dios Tengo que me gustarme a mí ¿Qué? Espera, ¿qué es? ¿Eres un federal? Lo siento Tenía cara de poli, la verdad que sí Hay que reconocer que sí Ahora ya soy traidora Por eso Emely también estaba ahí Dios, te lo acabo de hacer Uy, la final ya, ¿no? No te lo perdono, ¿eh? ¿Me llevas investigando todo el tiempo? No me digas que fui yo el que disparé No, te estaba viendo desde una furgoneta Qué fuerte Dante Es que yo tengo cara de poli, yo lo sabía Así era tan reservado Así era tan reservado Tío, me quité la... Me tengo que afeitar ¿Por qué es el malo? Yo sé el bueno No sé O sea, es que te llevé yo a la cárcel y todo No, no, Gary, Gary, officer, no, somebody get a damn ambulance, Gary, stay with me, please, I'm sorry, please, somebody call an ambulance, now. I'm sorry, Leo, you're in big trouble, you understand? I'm sorry. Where's Harvey? Where's the black horloff? What are you, deaf? Well, you think you're funny, don't you? Duck. What, you think you can just go and sell it on a street corner? What are you, stupid? You that stupid? It's all gonna rain down on you hard. You got it? You're gonna have to talk at some point. He's not gonna say a word. Yeah, I know. There's only one option now. I'll get someone on it. James, if you want Harvey and the black horloff, this is the only way. Just put me in a cell next to him. You're too close to this, Vincent. You better sit this one out. Gary was my brother. My flesh and blood. And he's dead because of me. I put him in that situation. I need to do this, and you know it. Just make it happen, James. You're under arrest, Leo. It's over. I think he has a face of polio that he doesn't believe in. Nobody move! I'll fucking kill him! I'll kill you! I'll kill you if you want to get worse for yourself. Llamas, touch your nose, that you know. A ver. All quiet, eh? I'll put you in the middle. Sit up! Let him go! Tranquilo! Tranquilo, son muchos. Son muchos policías, no vas a escapar de esta, eh? Solo calla me! You're going to pay for this! You're going to come with me! Pero, tío, ¿qué te van a disparar por detrás? Mira, a ver. ¿Qué vas a pagar por esto? Abre la puerta. Calm down. No fucking way! Get in the fucking car! Go! Que no me siga nadie! ¡Armando! Tío, mira pa'lante y conduce, eh? You need to calm down. Calm down. ¿Estás serio? ¿Estás serio? Look, I know you're angry. ¿Angry? You haven't seen me angry yet. You're backstabbing pig. Mira pa'lante. Please, just calm down. Shut up! Just shut the fuck up! ¡No me ocuparé yo de lo que tengo que hacer! Leo, por favor. Esto es increíble. Entiendo que estás angry, pero tienes que tener que verlo. Vamos a morir a los dos, ¿eh? No me cuentes nada. No quiero escucharte. Tío, espera, que te escucho bajísimo, ¿eh? Yo no sé por qué ahora te escucho tan bajo. Cuando está el juego muy alto, te escucho más bajito. Escucha, Leo. No te hagas esto peor que tiene que ser. Peor? Tú eres un hombre muerto hablando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso por lo peor? Ya se ha terminado. La toda la policía está detrás de ti. No hay manera de salir de esto. Ya se ha terminado el duro. Mira, ya estoy creciendo. Fantasias. ¡No hayHa! ¡No hay! ¡Vamos! 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 No te quedas ahí eh, con más esfuerzo, no te quiero para nada más. Bien, ¿no crees que me has hecho bastante? Deja de perseguirme. De alguna familia, maldita sea. ¿Qué? ¿Me estás disparando? No te lo perdono. No te lo perdono. Mira. Vamos a ver, aquí se le está yendo labias a ti eh. Eres el malo, yo soy un poli. ¿Qué qué? Mayor traición que la tuya no existe. A la cárcel de nuevo, tú. Ladrón. No vais a detenerme. Estoy muy loco eh. Pesados estos policías. ¿Qué ha pasado? Me lo he apretado ahí. No, no por dios, no, no. ¿Qué pasó? La cámara, la cámara sí me ha cambiado todo. Perrón, pase el barco. Mi barco. Uy, el motor. A ver lo que sea, con tal de que no me toques. Pesados. 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 ¿Deberían ser actores los dos? ¿Quién? ¿Pop y yo o los personajes? Pesados. La confrontación lift-action que tienen ustedes dos es lo más realista que he escuchado en mi vida. Yo soy el que está huyendo, Ian. Guardarse la que está en el helicóptero. ¿Quién maneja de costo? ¿Quién maneja de costo? Emi. Poppy, tío, venga. A la cárcel, que eres un malote. Yo soy el bueno. No me hagas matarte, eh. Por el bien de la humanidad, por favor. Tienes que estar entre rejas. Ven aquí. Deja de huir. Te voy a coger. Vayas a donde vayas. Recuerda que hemos empatado en impulsos, eh. Ey, pudín chocoso. Gracias por el beat. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por los beats. He sido poseída por Vincent. Te aviso que me cargo a tu compañía si te falta también, eh. Te aviso. Ahí está. Esto es entre él y yo, Emily. Márchate. O te va a matar. Ay, pudín. Ay, pudín. No puedes decir su nombre. ¿Has escuchado eso, tu piso de mierda? ¡Estás muerto, hombre! ¡Tú piso de mierda! No, no. Me vas a obligar a esto. Me vas a obligar. No me sigas. Por tu bien. Tengo que encontrarlo. No les dejarlo salir. No se acabe, porque yo no se cubrir una vez. Tardase, no acabas de dispararte. Tardase, no acabas de disparar. Tardase, no acabas de disparar. Que sepas que tenemos amigos en el chat divididos a todo el mundo. Me ha traicionado, se lo merece. Papi, que tengo un recién nacido. Yo tengo un hijo que te está esperando. Pero si lo tienes abandonado. Por tu culpa estará más abandonado. ¿Dónde carajo te has metido? No. No. La verdad. Yo estoy en plan viendo una película. Dice Blanca. Que sad pasen del cianuro. Jajajaja. Mira Matas, me dice que es peor traicionar a alguien. Oh my god. Vaya concentración lleva los dos. Ninguno habla. ¿Qué tal Facu? Bienvenido. O sea, es el juego más emocionante que se puede jugar en... de los... cosas. Me he confundido. He pensado que era tú. Si tengo que morir, voy a morir. Me voy a salir de rositas. Mierda la cámara No, creía que estabas matado Muchas gracias, Puddin, de verdad, por los piggits Hey, David, ¿qué tal? No se vale mirar la pantalla de Fofny Me hace trampas ¿En serio? ¿Esto va a continuar? Venga, ¿ya cómo me has bajado tanta vida? Aquí es que no se debería dividir la pantalla, la verdad Es que escucho los pasos de tu pantalla también y no sé si Si, son los míos o los tuyos ¡Párate! ¡Me va a ganar! ¡Es un traidor! Dice Alito que no damos una O sea, estamos viendo una batalla de dos streamers Pero que profundo todo Mira, ventaja, todas más sutels que yo ¿Dónde está la sangre? ¡Ey, Engineer! ¿Qué tal? Bienvenido ¿Has visto? ¿Y yo qué? ¿Me lo como porque sí? No entiendo nada ¿Hola? Toma Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Me encantó el puñetazo Ya sabes lo que te digo Ahora le toca a ti Para, para ¡Au! Toma, hostia ¡Que tengo un hijo Poppy! ¡Que acaba de nacer! Después tú tienes que no me dejan pegarte más ¡Oh, no! ¿Conociste a mi mujer? Ya me dijo tú también, ¿eh? Pero tu mujer... ¡Te aceptaron! Tu mujer te pone los cuernos en la caravana Que yo me enteré el otro día, ¿sabes? ¿Qué? ¿Encima? Con él, con él de al lado Que está todo el día ahí dando... ¡Eres un bastardo! Pero vamos a ver A ti ya no te quieren Que sí me quiere No vas a perder nada Tu hijo se lo va a quedar tu mujer A mí me están esperando Tu hijo no te quiere, te odia Lo sabes ¡Mentira! ¡Quieres jugar conmigo al baloncesto en vez de contigo! Ya me reconcilié con él Madre mía, qué carro le hiciste, ¿no? Mira Tu hijo no es tu hijo Se tiró al cartero Se tiró al cartero Mira, ¿sabes qué es verdad? Pues Prepárate para la batalla final Como sea esto de motores Te vas a enterar No se vale Yo tengo una caja en medio ¡Bueno! Lo que faltaba, Poppy Tengo cajas en medio No, yo estoy mucho más cansado Eso no vale Eso no vale, mira Eso no vale No, no Es el hoyo Solo puede quedar uno Esto es un battle royal En toda regla Esto es un battle royal en toda regla Tío, es mi trabajo Soy policía Tengo que coger a los delincuentes Eso es lo que hay El chat es buenísimo, tío Dice Dreamer Ahora es cuando Poppy se enfada No respira y deja de jugar con Arda Y dice Alito Y esta fue el último mes Que se vio una colaboración Entre Poppy y Arda Bueno Prometeme que cuidarás de ellos Otra cena y lo mata Su maldad no tiene límites Es como si Poppy murió La cara de Poppy Sayonara, baby Así es como acaba una hermosa amistad No me creo que me hayas hecho esto Cumple la promesa ¿Puedo venir? ¡Suscríbete! 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 ¡otaviaios! Hola ¿Puedo venir? Claro ¡Hola! ¡Hey Alex! ¿Dónde está Leo? Linda, necesitamos hablar. Alex, ¿por qué no te vas a ir y jugarte un poco de bola? Ok. ¿Quieres jugar? No ahora mismo, baby. Necesitamos hablar. Ok. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Vamos! Tu mujer me ha echado de casa. Mira lo que has causado. Me has casado tú robando, ladrón. Solo quería darles una vida mejor. Solo te necesitaban a ti. Los tenías abandonados. Regañar, Dash. Yo he visto el otro final y este da mucha más pena. No me comunican por aquí. ¿Normal? Te lo he dicho, yo tenía más que perder que tú. ¿Por qué? Yo también tenía dos. Si tu mujer te va a tirar a la calle ahora mismo. No. No... Ya lo verás. Ya lo verás. Si no tenías padres de comer, ya esos estaban acabados. Si no tenías padres de comer, ya esos estaban acabados. Ya verás cómo estás separado. Ya verás cómo estás separado. Que tiene ella a la hija. No importa, ella estoy vivo y mi familia también es lo que importa. Es lo que importa. Todos los papeles del divorcio Jajajaja Ahora sale un señor por detrás de ella Ya no me gusta el Juego Diserrupto Tinosauri, la sonrisa del cartero Amén Gracias por ver el video 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 Wow Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué tal Sirius? Bienvenido Llegas en el final No, yo creo que sin haber visto el otro final Probablemente creo que este sea el que más le pegue a la historia Eh, sí Tendría que ver el otro Pero creo que está más enfocado a este lado El otro, precisamente Si el otro no da tanta pena Va a ser masoso Yo creo que los dos pegarán No sé, Sky No sé No, porque la gente dice que este final como que da más pena Y eso ya es decir Pues las productores de este juego están diciendo ya que el próximo va a ser todavía mucho más grande Como grande, como de grande Largo Que mucho más dinero, una producción más bestial Que el mapeado del juego será más amplio Que tendrán más cosas que hacer Pero no se sabe todavía que tipo de juego va a ser Habrá que ver Pero seguro que también estará enfocado al cooperativo Me encantan los juegos en cooperativo De verdad Los amo Sobre todo Uno que he jugado muchas veces en cooperativo Que contigo no lo he hecho todavía, Poppy ¿Cuál? Él reside Ah, pero ahí me vas a traicionar también Ahí no te puedo traicionar Ahí moriéramos juntos Ahora se viene a Weying Alito Cinematográficamente la pantalla de vida al final es muy relevante Ya que te metes en un conflicto De ver cuál de los dos personajes puede lograrlo Ya cada final depende de cada jugar Es cooperativo en todo el juego Y al final es competitivo Claro, pero al final al tener la pantalla dividida en un competitivo Flips Precisamente es lo que estábamos diciendo Que yo podía ver exactamente dónde él estaba escondido Con lo cual le perdía un poquito la gracia ¿Sabes? Ahí me ha sacado la ventaja Habría que ver cómo habría sido sin vernos Claro, o sea, sin vernos Igual me habría ganado igual a lo mejor Pero habría sido más suspense, ¿sabes? Sí, más suspense y más real Exacto Que vas ahí, a ver, ¿para dónde me muevo? No sé a qué me lo vaya a encontrar Claro, justo en la batalla, ¿vale? No digo luego, sino Claro, claro En cuando nos tenemos que bajar la vida Solamente ahí Tendrían que haber quitado la pantalla dividida Y habernos dejado con nuestra propia pantalla cada uno No ver lo que hace el otro para no saber dónde se esconde Pero bueno Nada Creo que nos quedan mucho más que decir Salvo que yo le pongo un 10 Por eso lo dije cinematográficamente Donde el espectador tiene que estar en todo momento No lo entiendo lo que dices, Flip Te lo juro que no lo entiendo John, aún así viendo Se os ha dicho que habías estado A ver Porque yo por mi parte intentaba no mirarla a ella Claro Pero como espectador, Flip Este juego se supone que es para jugar No para espectar Estábamos espectándolo porque somos streamers Pero En principio esto lo pueden jugar dos personas Uno en cada casa Y por eso te digo que la pantalla dividida Pues hubiese sido una caga Así que es verdad Que si tienes a más gente mirando Pues querrían ver la pantalla dividida Para ver lo que hacen los dos Si estás jugando en local Y tienes al colega al lado No te va a quedar más remedio Que tener pantalla dividida Precisamente Que yo creo que está puesto así por eso Por el juego en local Si o si Tienes que tener una pantalla dividida Si estás jugando en el de al lado Entonces no te queda otra Nada Es lo que ha dicho Ardaskai Cada uno que se vea al otro final Si quiere ya por internet Si Porque no vamos a jugarlo de nuevo Claro De todos modos Quedan dos horas para que yo termine mi stream En teoría Ay dios Son las Son las nueve Diez Once Pues Yo me despido aquí ¿Tú sigues? ¿No? Si es que no sé si seguir o No seguir o Que hago Como quieras Eso ya como tú quieras Pero Lo primero es decir Arda Muchísimas gracias Permitirme jugar este juegazo Contigo Pensaba que no le íbamos a terminar Macho Yo pensaba que se iba a hacer Un poquito más largo Si como nos dijeron eso Si Final Y entre las pausas que teníamos Que no Que no iba bien el juego Y eso Claro Que se puede jugar solo la última parte del tiroteo Baby Rage El espectador es el jugador What? Últimamente los juegos están siendo cada vez como películas No Eso no es Eso es un tipo de género Que ha salido nuevo Y que Puedes elegirlo si quieres Pero no es que los juegos estén saliendo como pelis Solamente es un Un tipo de género que existe Y ya De todos modos A ver Yo me acuerdo Cuando era joven Mi juventud Cuando jugabas por ejemplo Al Final Fantasy 7 Siempre estabas esperando a ver una cinemática Era el mejor momento del juego Tío Si En realidad si Si Y siempre todo el mundo Lo quería Hasta Gente los grababa O quería verse solo las cinemáticas del juego Y Eso era épico antes Ahora ya las tenemos Pero hasta en la sopa Que ni siquiera las valoramos ¿Sabes? Porque Bueno bueno Están los jugadores Como nosotros Que si las valoramos Sí Pero si que es verdad Que hace unos años Que la gente ya es en plan Mucho salto todo Salto todo Quiero ir al lío Juego a juego Siguiente 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 Y a jugar A jugar Eso si que pasa A machacar botones Porque no quiero estar sin Sin hacer nada con las manos ¿Sabes? Tío de verdad que no se que hacer Pues nada Arda Yo en serio Aquí entonces me despido De este ¿Sí? Yo creo que también Y que de verdad que un placer Que muchas gracias Por elegirme Para jugar Muchas gracias a ti Popiting Lo que haga falta Y gracias a Todos los chocobos Y todos los peludeos Que han estado por aquí Apoyando También al multidirecto Sí yo creo que me voy a ir ya Porque no tengo ganas De estar con la cara así Para otra cosa Ah muy bien Pues nada Chao Poppy Gracias Y me despido de ti Chao Arda Hasta la próxima Que juguemos Hasta pronto A Waydao 2 O lo que sea O lo que tenga que ver Exacto Lo que tenga que llegar Adiós chocobos Adiós peludeces Adiós Arda Bueno chicos Pues Pues ahora me voy a despedir De ustedes Yo creo que lo vamos a dejar Aquí hoy Vale Sepan que el fin de semana No hay stream Os dejo el calendario De la semana que viene Muchas gracias Por estar aquí conmigo Espero que se lo hayan pasado En grande con esta aventura Ya saben que la semana que viene Empezamos fuerte Con Dark Souls Remasterizado A las 5 de la tarde Del lunes Empezamos ya Con contador de muertes Y a la batalla Y el Subday Está fijado para el jueves ¿Vale? Día del suscriptor Ya saben Va a haber sorteitos Va a haber un gran sorteito especial Vamos a jugar a 3 juegos diferentes Voy a jugar con suscriptores Va a haber cola No va a haber música No va a haber música Por seguridad Del canal Pero vamos a jugar al Pug Al Dead by Daylight Y al Overwatch Así que Jueves a las 5 Sí, a las 5 de la tarde El día del suscriptor Sorteitos Y todo Como los viejos tiempos Y volvemos al Dark Souls Remasterizado Así que chicos Muchísimas gracias Gracias por los hostellitos Por los beats También Por los follows Que perdonad Que he tenido Esto silenciado Para que no molestaran La película Y eso Así que Artanesis del maquillaje Realmente te puso triste Al final No, no No me puso triste Porque yo Mi personaje vivió Así que Que me voy a poner triste Perfecto Flip Ahí tienes el calendario Para ir sacando La hora de Chile Y eso Así que empezamos Con Dark Souls La semana que viene Y el jueves Subday Jugamos al Pug Overwatch Y Death by Daylight Para el final ¿Vale? Tenéis el horario Y de verdad Muchísimas gracias A todos Por hacer reteo Y compartir Y... Y chao 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 a todos Volco Adiós Adiós Chocos Gracias Yo Unip ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!